Hola, soy Nuria Fergó y quiero mandar un beso enorme a todos los seguidores y lectores de 10 Minutos. Soy nostálgica, me gusta recordar todo lo que he hecho, cómo lo he vivido, todo lo que he aprendido. O sea, para nada lo borraría, porque si no, no sería la persona que soy ahora. Con lo cual, he vivido cosas muy bonitas. Nunca se sabe las oportunidades que me pueden llegar y en el momento en el que esté, pues decidir qué hacer. Pero nunca, no soy de cerrar puertas, soy al revés. Soy muy impulsiva y me gusta hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, no me cierro a eso. Soy polifacética, me encanta cantar de todo. Pero sí es verdad que hacer un disco completo que hoy día no se hace, porque van sacando single. Yo necesitaba hacer un LP completito, como antiguamente, mis 10 canciones. Le he dado una vuelta a esos clásicos, esas canciones tan conocidas, pero sí con una producción ranchera. Como puede ser Hijo de la Luna, como puede ser Te amaré de Miguel Bosé. Y llevarlo un poco a los rancheros, porque mi objetivo, obvio, aparte de estar aquí en España, en mi casa, es ir a Latinoamérica a trabajar. Y es el único sueño que me queda por cumplir a nivel profesional. Y estoy trabajando en ello. Sí, me siento valorada en el sentido de que yo estoy trabajando de la música. Yo vivo de la música, vivo. Llevo 20 años viviendo de la música, no me he dedicado a otra cosa. Y haciendo mis cositas de actriz cuando me han salido cositas, ¿no? Es verdad que no me he metido de lleno para ser actriz, porque ha sido con la música lo que me ha estado dando de comer. Pero es una faceta que siempre me ha gustado y, bueno, yo creo que muy pronto podré también daros una muy grata sorpresa y noticia. Y lo veréis. Yo estoy muy bien. Yo creo que en el mejor de mi vida, porque vivo el presente y ahora mismo es lo que hay. Y la verdad es que me siento afortunada, porque cuando menos te esperan, te vienen las cosas. Lo que es para ti, es para ti. Tanto bueno o malo, hay que vivirlo, ¿no? Y aprender de todo. Entonces me ha tocado en un momento en el que tengo un nuevo proyecto, el cual lo he apostado todo. Porque el disco, la producción es mía, con lo cual he hecho una inversión brutal. Creo en eso y sé que va a salir bien. Pero no quita que lo he vivido muy intenso todo el proceso. Y ahora me llega el amor también, con lo cual es como que todo completo, ¿no? Y lo más bonito de todo es la sensación de paz y tranquilidad que me está dando todo, ¿no? Es como ese sosiego, ¿no? Estoy así, tranquila, disfrutando. Estoy feliz. Niños no. Niños desde que tuve a Martina tenía claro de que no iba a tener más hijos. Porque ser madre es mucha responsabilidad y más con mi trabajo. Yo soy de estar y mi trabajo, si me va muy, 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 muy bien es de viajar mucho. Y de estar mucho tiempo fuera de casa. Yo soy muy familiar y me gusta estar. Entonces, tener más hijos, yo ya con mi hija Martina, el cupo está cerrado. Y por lo de casarme o no casarme, la verdad que no es prioridad. No te digo que no, pienso que si surge y nos apetece lo haremos. Pero no es algo que yo necesite para estar bien. Porque estoy haciendo igual que si estuviera casada, con lo cual es lo mismo. No, es muy artista, es muy artista. Es muy creativa, muy creativa. Y cantar tiene buena voz, tiene mucho oído. Pero no quiere ser artista por ahora, no quiere ser artista. Gracias. Gracias.